¡Suscríbete al canal! El 24 de agosto arrancamos 3 semanas consecutivas de la fase compensatoria, la fase remedial. Hemos trabajado 15 días consecutivos también con los maestros. Hemos trabajado 3 semanas diseñando, analizando, valorando todo el trabajo que hemos hecho, viendo en qué nos hemos equivocado y dónde hemos acertado. Hemos diseñado una nueva ruta crítica. Hemos diseñado un modelo educativo a distancia. Hemos diseñado toda una serie de actividades que permitan mejorar, que permitan alcanzar los logros escolares. El día 14 de septiembre estaremos iniciando el ciclo escolar 2020-2021. Cualquier información oficial se las daremos a conocer a través de los maestros de grupo. Decirles, padres de familia, que estoy muy orgulloso de pertenecer a la Escuela Primaria Manuel Pereira Mejía. Me honro en dirigirla y me honra también presentar a todo el personal docente que elabora en la misma. El primer grado Grupo A estará a cargo de la maestra Rosa María Pesquera González. Un saludo a padres de familia. Soy la profesora Rosa María Pesquera González y formo parte de este bonito equipo llamado Pereira. Estamos comprometidos con la educación de su hijo. En este ciclo escolar me tocó atender el primer año Grupo A y estamos para servir. Bienvenidos. El primer grado Grupo B estará a cargo de la maestra Marisela Huerta Valderrama. Hola, mi nombre es Marisela Huerta Valderrama. En este ciclo escolar estaré a cargo de los alumnos de primer grado Grupo B, los más pequeños que se integran a nuestra institución. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Y como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 aún continúa. Por lo que tenemos que permanecer en casa para no poner en riesgo nuestra salud ni la salud de los demás. Sin embargo, maestros y director de la Escuela Manuel Pereira Mejía, estamos muy entusiasmados por iniciar. Y estamos planeando actividades, utilizando los recursos digitales para estar siempre en continua comunicación, para estar siempre en contacto. Padres de familia, esta es una oportunidad para que ustedes vivan más de cerca el desempeño académico de sus hijos. No se sientan solos. Nosotros estamos, recuerden que formamos un equipo, que somos todos para lograr en nuestros niños, que nuestros niños logren sus aprendizajes. Así es de que yo sé que ese positivismo, ese entusiasmo, esa energía, darán buenos resultados. Y bueno, pues entonces, hasta pronto. El primer grado Grupo C estará a cargo de la maestra Oliva Martínez Galindo. Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes y padres de familia. Mi nombre es Oliva Martínez Galindo y soy la docente encargada del primer grado Grupo C. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2020-2021. Gracias. Presento ahora a la maestra María Esther Nancy Obando Vallejo. Ella estará a cargo del segundo grado Grupo A. Saludos padres, madres, niños, niñas de la escuela Manuel Pereira Mejía. Soy la maestra María Esther Nancy Obando Vallejo. En este ciclo escolar 2020-2021, trabajaré con el segundo año Grupo A. Iniciaremos de manera virtual la nueva modalidad educativa por lo que estamos viviendo. la pandemia. No es lo mismo, no es fácil, pero con el compromiso y apoyo de todos ustedes, saldremos adelante con nuestros niños. Sigan tomando precauciones en casa, cuídense, para que pronto regresemos a clases. Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Éxito a todos. También presento con mucho agrado a la maestra Guadalupe Porras Zaragoza, ella está a cargo del segundo grado Grupo B. Padres de familia, bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Soy la profesora Guadalupe Porras Zaragoza, voy a atender el grado de segundo B. Es para mí un honor trabajar nuevamente con mis alumnos del ciclo anterior y con los padres de familia, los cuales desempeñaron un buen papel hasta donde tuvimos oportunidad de estar juntos dentro y fuera del grupo. Es también para mí un gusto el tener que atender a mis alumnos porque ya tenemos ganas de vernos, de encontrarnos, de platicar todas nuestras experiencias vividas durante este tiempo de contingencia. Trabajaremos por medio de WhatsApp, ya que para los niños sería un poco difícil trabajar ahorita en plataforma porque son pequeños, más no es imposible y con el tiempo trabajarán también en Classroom. Tendremos oportunidad de mandar en tiempo y forma los archivos en Word para que los padres puedan descargar de sus teléfonos y puedan realizar las actividades con sus alumnos. Habrá evaluación, diagnóstica, habrá una encuesta para mis alumnos, habrá actividades mediante un cuadernillo, todo enviado con tiempo para poder realizar las actividades y entregar a tiempo también. Estoy a sus órdenes para atenderlos. Estemos siempre en comunicación ya que esto nos va a hacer que tengamos a tiempo toda nuestra documentación y entreguemos cuando la inyección nos lo solicite. Espero verlos pronto. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Me da mucho gusto presentar a la maestra Ana Laura Montiel Olivares. Ella estará a cargo del tercer grado Grupo A. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Me presento. Soy la maestra Ana Laura Montiel Olivares. Voy a estar a cargo del tercer grado Grupo A. Me da muchísimo gusto regresar a las actividades académicas que aunque van a ser nuevamente a distancia, vamos a ponerle muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación. Quiero pedirle a los papás, a los tutores, a los alumnos que formemos un equipo muy fuerte para sacar estas actividades adelante que si hay dudas recurran a una servidora. Vamos a estar trabajando en la plataforma de Cloudroom. Vamos a utilizar el WhatsApp para mandar indicaciones que espero por favor todos sigan y que el desarrollo de las actividades sea lo más sencillo posible. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a trabajar así hasta que nos reanuden las actividades presenciales y vuelvo a repetirles, vamos a formar un equipo fuerte, un equipo sólido para que estos niños y niñas, bueno, se les facilite su aprendizaje. Con admiración y respeto presento al maestro José Jaime Martínez Zaponte. Él está a cargo del tercer grado grupo B. Hola hijos, ¿qué tal? Mi nombre es José Jaime Martínez Zaponte. Voy a ser el maestro de tercero B. Los estoy esperando con muchas ganas de poder trabajar con ustedes el día lunes. Esperamos conocernos ya en persona en poco tiempo. Yo creo que ustedes saben que por la pandemia ahorita no vamos a regresar a la escuela, pero vamos a estar trabajando a través del internet, en línea, ya con muchas ganas de empezar las actividades con ustedes y empezarnos a conocer mucho. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Cuídense. Presento a ustedes ahora a la maestra Berenice Pérez Venegas. Ella estará a cargo del cuarto grado grupo A. Buen día papás. Soy la maestra Berenice Pérez Venegas y atiendo el cuarto grado grupo A. Esperando a que sus familias se encuentren bien, los docentes de la escuela primaria Manuel Pereira Mejía le dan la bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Hoy queremos informarle que como equipo docente hemos estado trabajando en un modelo educativo a distancia para salvaguardar la vida de las niñas, niños y adolescentes de nuestra escuela, ya que son lo más valioso para nosotros. Vamos a utilizar diversas herramientas de comunicación disponibles para lograr los aprendizajes esperados. Nuestro objetivo como escuela es disminuir el porcentaje de alumnos que no lograron contactarse con su maestro para realizar las actividades orientadas al logro de los aprendizajes esperados en todos los grados. Nuestra meta es que el 100% de los alumnos realicen las actividades durante el tiempo que perdura el confinamiento social. Para ello necesitamos que ustedes padres de familia tengan una comunicación constante con su maestro. A partir del día lunes 24 de agosto se les hará llegar el cuadernillo de trabajo a los estudiantes a través de las plataformas digitales de Google for Education, Classroom, WhatsApp y correos electrónicos. Para los alumnos que no se tenga comunicación con ellos se les hará llegar el cuadernillo para que todos tengan acceso al servicio educativo a distancia. Se pretende una comunicación estrecha y permanente con los alumnos y padres de familia o tutores para retroalimentar los aprendizajes. Vamos a fortalecer el programa de Aprende en Casa para articularlo con el cuadernillo. Todo lo anterior esperamos lograrlo con su apoyo. Ahora presento a ustedes a la maestra Gladys Martínez Moreno. Ella está a cargo del cuarto grado Grupo V. Hola, les envío un cordial saludo a toda la comunidad escolar Manuel Pereira Mejía. Mi nombre es Gladys Aureli Martínez Moreno y este ciclo escolar 2020-2021 voy a estar atendiendo el cuarto grado Grupo V. Esperando contar con el apoyo de esta linda comunidad educativa, padres, madres de familia, alumnos, maestros, para que saquemos adelante a todos nuestros niños, niñas y adolescentes en esta nueva modalidad a distancia. No obstante, decirles que si pensamos que estamos en tiempos de crisis, mi opinión personal, es que estamos en tiempos de oportunidad, de oportunidad de crecimiento tanto mental, intelectual, creativo. Inculquemos esto en nuestros niños para que sean niños resilientes, fuertes, ante los obstáculos que nos presenta la vida. Me despido de ustedes mandándoles un cordial saludo, que todos estén muy bien. Gracias. El cuarto grado Grupo C este año estará a cargo de la maestra Guadalupe Hernández Mariscal. Estimados padres de familia, alumnos y alumnas de la escuela primaria Manuel Pereira Mejía, soy la profesora Guadalupe Hernández Mariscal y es un gusto para mí el poder saludarles a través de este medio y también comunicarles que para este ciclo escolar 2020-2021 estaré atendiendo al grupo de cuarto C. Con este grupo tuve la oportunidad de trabajar el ciclo escolar pasado y formamos un buen equipo de trabajo. Les invito a seguir manteniéndonos unidos a través de una comunicación constante. Gracias. Estoy a sus órdenes. Me permito presentar al maestro que estará a cargo del quinto grado grupo A. Él es el maestro José Guadalupe García Soto. El quinto grado grupo B estará a cargo de la maestra Yanet Sánchez Pineda. Saludos cordiales. Soy la profesora Yanet Sánchez Pineda y en este ciclo escolar 2020-2021 estaré a cargo del quinto grado grupo B. Es para mí un gusto volver a verlos. Iniciar este ciclo escolar bajo una modalidad distinta que nos ofrece la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades sobre todo digitales. conocer estrategias y recursos nuevos de nuestro aprendizaje en el contexto de esta nueva normalidad en la que hemos aprendido a cuidarnos y cuidar de los demás. Pronto volveremos a vernos en físico podremos estrecharnos y disfrutar de la compañía de nuestros compañeros. Mientras tanto nuestra primicia es salvaguardar la integridad de nuestros niños de nuestras familias y no dejar a ningún niño fuera a ningún niño atrás y aprender todos juntos. Bienvenidos. La maestra Mónica Lugo Daza estará a cargo del quinto grado grupo C. Hola padres de familia mi nombre es Mónica Lugo Daza y estaré a cargo del grupo de quinto C esperando iniciar este nuevo ciclo escolar con todo el apoyo de ustedes y de los alumnos. Durante este ciclo escolar estaremos utilizando la plataforma de Classroom así como otros recursos como el WhatsApp o Face. ¿Para qué? Pues para que todos los niños estén en contacto con nosotros y se puedan comunicar y realizar sus actividades y no se rezaguen en sus aprendizajes. También contaremos con otros recursos como son los programas de televisión en caso de que ustedes no se puedan conectar y el aprendizaje en casa que contiene variadas actividades para los pequeños donde también estarán los libros de texto gratuitos que ustedes pueden descargar en el momento que los sean necesarios y útiles. Por lo que los invitamos a iniciar este ciclo escolar estableciendo horarios de trabajo y un lugar para que todos los niños realicen sus tareas así como estar al pendiente de las páginas o videos que se revisan en internet para una navegación segura. Éxito para todos. El sexto grado Grupo A está a cargo de la maestra Teresa Diana Estrada Mendoza. Hola, soy la maestra Teresa Diana Estrada Mendoza, más conocida como la maestra TEL. En esta institución tengo 17 años trabajando en ella orgullosamente. Este ciclo escolar voy a compartir mis experiencias con un grupo de niños y de niñas encantadores, llenos de alegría, en donde estoy segura que encontraré risas, corazones abiertos, mentes siempre dispuestas a entrar al mundo del conocimiento. Para mí, son un reto, pero también son un regalo. Y yo sé que juntos nos convertiremos en los campeones y las campeonas de sexto. También no me cabe duda que toda la comunidad escolar, directivos, personal administrativo, maestros, padres de familia y alumnos, vamos a trabajar conjuntamente para mantener el nivel educativo que caracteriza Pereira. Somos un equipo y lo seguiremos siendo orgullosamente Pereira. El sexto grado Grupo B está a cargo de la maestra María Eva Velázquez Mora. Hola, es un gusto poder comunicarnos por este medio y con el deseo de que se encuentren bien en compañía de su familia. Yo soy la profesora María Eva Velázquez Mora. En este ciclo escolar 2020-2021 estaré a cargo del sexto grado Grupo B. Estamos a unos días de iniciar este ciclo escolar. Un ciclo escolar distinto al que estábamos acostumbrados y que segura estoy quedará grabado en la memoria de todos nosotros. Extrañamos el trabajo en el aula, su presencia física, los abrazos, los saludos, los juegos y sin duda la compañía de nuestros compañeros y compañeras de clase. Pero mientras tanto, la educación no debe parar. Necesitamos de su apoyo ahora más que nunca. Unamos esfuerzos, trabajemos colaborativamente, apoyemos a nuestros niños y niñas en esta aventura. Continuemos el aprendizaje desde sus hogares, siguiendo las sugerencias y recomendaciones de nuestros maestros. Con el apoyo de los medios informáticos para alcanzar el aprendizaje del perfil de grado, contribuyamos a preservar la salud y a garantizar el derecho a la educación. Continuemos siguiendo las medidas de prevención. Hagamos que esto sea posible y recuerda, los queremos ver pronto. El sexto grado Grupo C está a cargo de la maestra Blanca Lucina Hernández de Maxte. Buenas tardes padres de familia. Reciban un cordial saludo esperando se encuentren de la mejor manera. Soy la profesora Blanca Lucina Hernández de Maxte y en este ciclo escolar 2020-2021 estaré a cargo del sexto grado Grupo C. Dada las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, el trabajo con el grupo se llevará a cabo en la modalidad a distancia. Para ello, es indispensable el apoyo de cada uno de ustedes, principalmente por el bienestar de las niñas y los niños. En este trabajo a distancia, se llevará a cabo de la mejor manera si existe un trabajo colaborativo en la que los involucrados demos el mayor esfuerzo para lograr. En una reunión posterior de grado, se dará a conocer la modalidad de trabajo, las formas de evaluación, la forma en la cual los estudiantes recibirán y entregarán las actividades, además de los tiempos que ellos tendrán para poder elaborarlas. Sin más, por el momento me despido de ustedes, invitándoles a seguir con las medidas de prevención para que en poco tiempo estemos en las aulas. Gracias, hasta luego. Tengo el honor de presentar también a la maestra que siempre nos ha apoyado con los niños que requieren más apoyo con los niños que presentan alguna barrera para la aprendizaje. Ella pertenece a la unidad de servicios de apoyo a la educación regular. Me honro a presentar a la maestra Rachely Diego García. Hola, ¿qué tal? A todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Rachely Diego García, soy la maestra de USAERTE que unidad de servicios de apoyo a la educación regular para apoyar a nuestros niños que presentan barreras para la aprendizaje y la participación asociada a discapacidad. Estaremos trabajando en este ciclo escolar con cada uno de los pequeños y estaremos trabajando en conjunto con los maestros de los grupos para poder brindar las orientaciones y las sugerencias necesarias y de igual forma para poder tener ese acercamiento con cada uno de ustedes. Por lo que requiero de su apoyo, de su colaboración, de su cercanía y de mantener el contacto con cada uno de nosotros. Es importante para nosotros estar lo más cerca de ustedes aún en la distancia y lo haremos de esta forma con todos los medios de comunicación que tenemos presentes. Por lo que les pido que trabajemos de esta manera para que estemos todos colaborando y para que estemos sobre todo fortaleciendo el aprendizaje de nuestros niños. Es importante que estemos cerca de ellos. Es importante que les demos esa seguridad, que les demos el apoyo, que los ayudemos a organizarse y que los ayudemos a explicarles cuando ellos lo requieran. Pero también que sean conscientes de ustedes que cuentan con nuestro apoyo y nuestra colaboración para estar trabajando todos juntos en el beneficio de nuestros niños. siéntalos, apapachelos, disfrútenlos y no deje de enseñarles y pregúntele acerca de todo lo que él siente y de cómo está percibiendo esto. Nosotros lo haremos porque sus hijos son importantes para nosotros y esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Hasta pronto. Otro compañero maestro muy dinámico y que ha llevado a la escuela a concursos nacionales. El maestro Rodolfo Rayón Aguilar. Él es maestro de educación física. Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto saludar a los alumnos de la escuela. Mi nombre es Rodolfo Rayón Aguilar. Soy el maestro de educación física de la escuela Manuel Pereira Mejía. Este año atenderé a los grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año. Espero todos realicen las actividades de educación física que se les van a enviar a través de las diferentes plataformas, al igual que las actividades de las maestras de grupo. Me da mucho gusto saludarlos. Espero se encuentren bien y muy pronto nos veremos. hasta luego. En el área administrativa como siempre nos apoya la licenciada Gloria Celene Cortés Merino. Estamos en espera de que el semáforo epidemiológico nos permita muy pronto estar con ustedes de manera física, de manera presencial para que juntos avancemos en el logro de los aprendizajes esperados de los niños. y le hagan la licenciada. Quiero aprovechar la ocasión para pedirles que por favor pongan mucha atención a los maestros de grupo para integrar la carpeta de experiencias. Esta es una carpeta digital que van a crear ya sea en una aplicación, en un teléfono, en una computadora, en un dispositivo electrónico y hay diferentes formas de hacerlo. Sus maestros van a tener contacto con ustedes. Una vez más, señores padres de familia, madres, tutores, bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021. Gracias.